Señor Eduardo, en la torta de la receta de la abuela Ahora vea usted como se hace una Oreo ¡Qué maldita! ¡Es correcto! Ok, toque la cara ¡Punto palo sombra! Dios mío, pero si está fácil, fácil, fácil 40, 50 Ya apretó y no tenía por qué apretar Torte la cara para las mujeres ¿Sí o no? Perdón Ok Perdón Yo no sabía que había opciones Exacto, yo no sabía que había opciones A ver, porque no es coradora Se está bien No, no, suelta Ya está bien, ya, deja ahí Pero ¿por qué una nomás? Porque tú me vas a tirar la dos Agarra esta entonces Ya, ya, está bien, tírame pues Despacito porque si es que estás inyectadito ¡Púrate! 8 segundos ¿Correcto? ¿Cuánta? ¿Qué había dicho? Se adelantó Despacito, ahí está, con cariño Con amor Es correcto el cantado Bienvenida Bienvenida Salúdense Que ustedes no se conocen ¿A esa? Solo ¡Oh! Tienes que, pero no, no, no Vos tienen que sacar el pulo para acá Oye, ¿qué? No, oye, no Vamos, José María, vamos A ver, vamos a ver si lo logran A ver Parece que hay timidez de por medio A ver Oh, un poquito más, un poquito más ¿Qué dice producción? Un poquito más Un poquito más, por favor A él no le importa que sea horrible Él quiere chapar Listo, vamos Manzana va de frente, no espera Dale Ah Adelante, adelante Vamos Rafaelinho Pruebas a que La mamá Chúpate esa tomate. ¿Qué adivinó? ¿Qué adivinó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ella ya sabe cómo es el juego! Así se fue a chicas, ¿ok? ¡Miren bien! Así es, se huele... ¡Ahora te cae, Michelle!